Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el video va a ser un poco diferente. La verdad estoy muy emocionada porque... Porque quería hacer este... Quería hacer este video... ¡Lo mato! Quería mostrarles mi rutina de maquillaje, pero no quería que fuera tan común porque es muy básica. Ahora, entonces busqué una manera divertida. Y en el video del día de hoy, que yo creo que ya vieron por el título, mi novio va a narrar mi rutina de maquillaje. Estoy nerviosa, creo que yo estoy... Bueno, no, él está más... Él está muy nervioso, pero yo digo que lo va a ser muy bien. Entonces, comenzamos. Esto no lo vayas a poner, ¿eh? Aquí usamos papel porque justo ayer se me acabaron mis algodones. Y pues la pobreza... Eso es lo que pasa cuando no es mis algodones. Ya vas a empezar a hablar, ¿eh? ¿No te? Sí. Pero tú, de que ya no vas a hablar para nada. Ahora sí ya, comenzamos. Bueno, hola, buenas noches. Este maquillaje de hoy va a ser para un maquillaje de noche, muy producido, para cuando quieras ir a cenar a un restaurante así muy elegante. Este es un baby skin. Es un producto que lo usan en los bebés. Como dice el nombre. Se lo ponen en el dedito así muy poquito y ya en el cachete. En el otro cachete. Y en la frente, porque tiene que ir parejo en todo. Ya no, nos lo aplicamos con los dedillos. Esparces por toda la cara. Bueno, muy bien. Terminamos. Ahora vamos a proseguir con este producto. Que todos saben cómo se llama. Por eso lo voy a emitir. Porque sería innecesario. Y este... Este... ¿Cómo se llama? Esponquita. Café. ¡Qué la verde! ¿Cuál? Este, pero ya está muy sucio. Ahí ya, continuamos. Hay que lavar sus productos, ¿sí? Vamos a ponernos este producto en las ojeras. Bueno, alrededor de los ojos. Por abajo. Y así se detallen de lado a lado. Ahí en la frente. Muy importante. Y háganse una pintura así como si estuvieran enojadas. Y así van a ser las más respetadas de la tribu. Bueno, ahora con nuestra esponjita verde. Vamos a difuminar todo el producto que nos acabamos de poner. Ok, ahora van a agarrar esta caja negra. Procedemos a abrirla y podremos ver que adentro viene lo que vienen todas las cajas negras. Para las cejas. Espérate, todavía no a las cejas. Aquí es como una plumita para las cejas. Ahora abrimos el otro lado de la pluma. Y hay que tallarlo lo que sacamos con la pluma. Es muy importante tallarlo porque si no, no sirve. Y es para también las cejas. Bueno, ahora agarramos esta herramienta que es para enchenar pestañas. Y nos las enchenamos sin picarnos los ojos. Bueno, ahora agarramos este otro producto dorado que es como el anterior, pero en color dorado. Este es para las pestañas, ¿no? Lo colocamos de esta manera en zig zag a modo de que no quede en grumo. ¿No? Ah, pues se me ha hecho. Ahora agarramos este como cajita y la abrimos y adentro trae una escobita. Listo, ahora que terminamos de agarrarnos todas las imperfecciones, nos volvemos a pintar la cara. Bueno, solo la nariz esta vez. Y con nuestra esponquita verde nos difuminamos. Ahora agarramos este producto con polvos de colores. Y nos los ponemos en las chapitas. Bueno, muy bien. Ah, no, todavía. Ahora agarramos este producto con un escob diferente. Una brocha. Se llama brocha, ¿no? Una brocha y te la pones así por la nariz sin estornudar. Ese es el reto. Y obviamente hay que difuminarlo. Y ya terminamos. Y pues terminamos y ya están listos para ir a... De que los se mintan al antro. Si quieren algo más natural. Este... Para ir a comer unos taquitos. Y listo. Espero que les haya gustado mi maquillaje. Y ya. Este bien. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden compartirlo. Si es la primera vez que ven uno de mis videos. Y les gustó suscribirse. Para que no se pierdan ninguno de ellos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.